El que no aplaudo no lo vamos a dar para hacer, así que ponen un aplauso para el niño de la calle. El que no es el día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda es tu amor. Ponle un aplauso, marido, a la calle. Móvenes, es una persona que ha llevado mucho al movimiento solidero. Ha abierto muchas piernas, tiene muchas plazas de algo. ¿Quieres decir algo, niño? ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres decir algo? No vayas a llorar. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Pero no se va a dejar. Tío, gatímanos qué siguientes en este momento. Dos palabras. Quiero agradecer de verdad a toda la gente, a mi canal, a Willy, a mi canal Magín, a toda la banda sonidera. Muchas gracias, de verdad. De verdad, hacemos lo que se puede para que este ambiente sonidero siga creciendo y jamás muera. De verdad que gracias a toda la gente que ya conoce un poquito de nuestra carrera. Más de veintisiete años en la radio. Más de veintisiete años en la radio. Gracias a la banda sonidera. A la familia González. A la familia Linares. A mi canal El Socio. A mi canal El Todia. A la familia de Solidaridad. A Chucho González. La gente de Tepito México. Me canal. El Henry. A Discos El Esforcado. A la Mañesca. A Ángela González. Gracias. Gracias. De verdad, muchas gracias a la Fabiana. A la gente de Casita Cernal. A la gente de Comerderos. A Amnistad Caride. A Mario Navarrete. Al Chivo Edwin. Al Grupo Caneo. A mi canal Tobinich. Y a toda la banda. Gracias. Gracias. A laours Society Cernal. A la Wireà de los Bolsation. Bueno hay la ventaja por favor. Sí, ustedes son mucho que este. Se me voy a hablar. Agrión. Ah si thank me 전 vendo. Porque el desastre quickly lo parta. Porque hay que cuidarnos oficial. Que todos somos Crunchie, así. Hay que cuidarnos. Una. Dos. Ero. ¡Fuente el aplauso para el niño de la calle! ¡Eso es! Hoy sí pasamos a la mesa de honor para que pongan el pastel ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡El niño! ¡El niño! ¡La, la, la! La mesa de regalos, por cierto La mesa de regalos del niño de la calle ¿Dónde les pasa? Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!